Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, te lo hubiera robado Extraña te me tienes con los ojos colorados Lo mismo estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superé, borracho Dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te hará superar, no te hará superar Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le esperé, me esperé, me esperé, me esperé Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena, solo dime, dígame lo que quieras Menos que yo te olvide, cuando uno está tomando Las palabras no mire, hoy te pido perdón Si algún día borracho, dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te hará superar Y no te hará superar Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa, como te voy a olvidar yo a ti Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo, sí señor Por qué no te voy a olvidar yo a ti Salud.